amigos este es un vídeo de emergencias a tres horas de la noche muy pero muy corto si se han dado cuenta ayer por los 10 a las 8 de la noche horario peruano el paquete aventurero 4 en vez del ticket de sistema gacha que acaba a las 8 el segundo ticket de sistema gacha que es el paquete 24 es un ya saben para nivel arte ganas primero iniciar un set que te dan mientras vas a nivel de niveles y dan cosas hasta que cuando llegues a nivel 40 te dan un set en este set el nid watch aquí tengo acá uno va a ser ya no me preguntan si pero ya este set cuando llegues a nivel 40 te van a dar acá ya le publica también información que te dan los premios acá si mostramos estos premios de apuntos de evento permanentes también te da power un día por día no importa un mosquete el quinto de permanente una event core y por último el set nid watch ya permanente en el 40 estar está porque les aviso muy tarde este vídeo porque no quiero que tampoco los parten por el menos bien la mañana es el simple detalle no lo quiero que parte aunque hay una posibilidad muy grande de que si lo parte de chetos así que no estamos seguros pero ya les pasó el dato de que esto se iba a dar a las 8 horas de peruano recomendable conecta a las 7 55 hasta las 8 y 15 8 y 16 ayer dieron a las 8 días creo el paquete de 20 horas así que recomendar que esto es un retiro más que será que le demora llegar si es que el segundo ticket del gache ya lo parche ocho esto no creo porque tienes que nivelar un personaje level 1 a level 40 y eso demora no sé no creo que si no lo van a parchar vamos a ver ahora me estoy dando este personal como le repito porque esta tarde para ver que no lo parche no hay que hacerlo tampoco tampoco tan tan publicado aunque yo como que le publicamos ahora cuánta persona llegó a cuatro asientos entonces si o si alguien le posee los bachetes bueno vamos a arrojar a que nos dé otro paquete de aventureros nos vemos en este video hoy día va a ver un libro de mi página de facebook dejo en línea de escuchar los vídeos si está interesado y si es que posiblemente hacemos velado a partir de las 12 para el evento descuento 80% 2x1 gasteré 30 mil de recas vamos a ver eso el directo estén al tanto el directo del día va a ser a las ocho y media de la noche horario pero bueno así que ahora si nos vemos este vídeo tiene que ser corto 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 y no se olviden que mañana el descuento 80% adiós